Juan López Marcena, licenciado arqueólogo, estoy a cargo de esta oficina, de esta pequeña oficina del Ministerio de Cultura y mi preocupación en esta oportunidad es para justamente lo que el joven me preguntó la situación de estas estructuras que es patrimonio histórico declarado por el Estado peruano a través de una resolución en el año 89 como ven estamos aquí en la primera nave que está realitada, está mejorada y la ocupamos inclusive con nuestros almacenes, viviendas que pertencieron a la estación del perrocarril que por ese motivo declaró patrimonio histórico la otra nave es mi preocupación, la que ya está a punto de caerse, la segunda nave le llamamos desde que yo me hice cargo, tengo un año en cargo, he solicitado con documentos tanto a mi dirección regional y ha venido una arquitecta ya de Lima, del Ministerio de Cultura de la Sede, ha hecho una inspección está haciendo su informe de urgencia y lo va a enviar en esta semana, me ha dicho, a la municipalidad porque la municipalidad es dueña de estos terrenos, es dueña de esta área ¿Y qué es lo que están ustedes pidiendo? Estoy pidiendo la realización de la segunda nave, porque ya está a punto de caerse, el Ministerio de la Sede lo pueden tomar por, porque es declarado patrimonio histórico estos espacios pertenecieron a la estación del perrocarril, que dejó de funcionar en el año 70 ¿Y cuánto necesitan para esta inversión para hacer esta segunda parte? Mire, eso lo pueden decir los técnicos, pero no creo que sea mucho la segunda nave es la que me preocupa Esto se necesita hacer de la inversión urgente Urgente, es urgente, es urgente esto, porque miren, cualquier rato se cae el fuerte calor, la lluvia, el intemperismo, los fenómenos naturales no se abandonan ¿Cuántos años tiene esta estructura? Bueno, esto está, uy, estoy hablando que estas estructuras tienen su inicio En 1872 se inicia el proyecto para el ferrocarril que iba a llevar hasta Recuay pero solo se construyó hasta Guayanca ¿Y en el sur? En el año 1970 es la que esta estación del perrocarril deja de funcionar a raíz del terremoto De ahí para adelante ha sido ocupado, esto era cuatro cuadros, desde Bolognesia hasta Olaya Si ustedes revisan la historia Ahora se ha venido reduciendo porque primero fue de la Corporación Nacional, de la Corporación del Santa Luego la Municipalidad tomó posición de esto Y luego ahora nosotros ocupamos una oficina pequeña del Ministerio de Cultura ¿Se ha hecho mantenimiento al local en algún momento? Sí, esta primera, esta primera, que hizo la Municipalidad Y también la Municipalidad en la primera etapa, en la época del señor Estuardo Díaz Hizo unos ambientes modernos en la parte donde ahora ocupamos ¿Han podido conversar con la Municipalidad? Sí, yo le he mandado documentos con la alcaldesa rápidamente ¿Qué ha respondido? Me dice que ellos piensan construir acá un salón multiusos Pero a mí lo que me preocupa son las naves Porque son vestigios, son testimonios de lo que fue la estación del ferrocarril Eso es lo que me preocupa Hay otro tema también Para que los oyentes tengan una idea Cuando usted dice las naves, se refiere a las estructuras Donde funcionó la estación del ferrocarril Y estas son las que están en peligro de caer En peligro de caer Ustedes van a ver, esto voy a tomar poco Entonces, procedimiento, yo quiero mostrar mi preocupación En este día, aprovechando este evento de JTA Pedirle por favor a la alcaldesa que se apure un poquito Y también hacer caso al informe que viene del Ministerio de Lima Y además, piezas réplicas no vamos a mostrar Tiene que ser un buen diseño de un museo Que ojalá sea en este espacio que lo estoy mencionando Y luego para poder mostrarlo ¿Cuántos tienen? Algo de 800 piezas ahí ¿Lo tienen reservado? Sí, estamos ahí encajonados, bien embalados, bien protegidos